¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de MyClub Y hoy vamos a hacer un ball opening, a ver, un momento, vale, creo que sí, está mejor la cámara, ¿vale? Hoy vamos a hacer un ball opening, vamos a abrir los representantes de la Champions Se veía venir, se veía venir, porque se ha enganchado el cable con el micrófono, a ver si lo podéis ver por ahí No, no lo vais a poder ver, bueno, ¿veis esto de aquí? Pues se ha enganchado aquí, ¿vale? Sí, ahí se ha enganchado ¡Esa es mi suerte! ¡Esa es mi suerte! Y así empiezo yo los vídeos, ¿vale? Vamos a hacer un ball opening, tampoco va a ser un ball opening aquí, hostia, ¿qué pasa con el cable, tío? Se me ha liado ahora al hacer esto, vale Creo que ha sido uno de los peores inicios de mis vídeos, ¿verdad? Y mira que hay inicios malos, raros y de todo, ¿eh? Pero este ha sido uno de los peores, sin duda Bueno, a ver, tenemos dos representantes El representante de la Champions, que nos trae cualquier jugador de la Champions Bueno, cualquiera de media... media 75 o más No voy a abrir de estos, ¿vale? Porque veis las posibilidades de que salga un plata Es que solo el 70%, es que esto no está bien hecho No es proporcional El porcentaje de éxito no es proporcional al número de jugadores que hay No lo es, para nada, para nada, vaya Porque si hay 221 de plata y 159 de oro No es normal que haya un porcentaje de 70% de plata y de 25 de oro Es que... ese porcentaje está mal, ese porcentaje... bueno, no es que esté mal Sino que lo han hecho así, lo han hecho así para que haya menos posibilidades de que toquen jugadores top Entonces, ¿qué voy a hacer? Abrir el de 80 más, el que te asegura 80 más ¿Problema? Que solo hay uno Es el problema que hay, ¿no? Pero es que paso de abrir estos para que me toquen 43 platas Y si digo 43, porque a lo mejor habría 43 balones, quién sabe ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir uno en esta cuenta, uno en otro cuenta, en otro cuenta, en otro cuenta Y van a ser 4 en total, ¿vale? No es mucho, pero es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay No puedo traer mucho más, sinceramente Es que paso de abrir los otros para que me toquen plata Sinceramente, tío Sinceramente Vamos con el primero ¿Bola dorada o negra? No sé por qué estoy haciendo 2 con los dedos Bueno, sí, dorada o negra, no Son dos posibilidades Y vamos allá, vamos allá, vamos allá ¿Quiere una negra? ¿Quiere una negra? No, no me va a tocar una negra, ni de coña Pero bueno, una dorada Puede estar bien, puede estar bien ¿Quién eres? ¿Quién eres? Diestro Y ese, 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 ese A ver, a ver, a ver Jesús Navas, sí Jesúsito Navas, hombre Estoy pensando Ni tan mal Ni tan mal Falta un extremo Y tenemos este... Este extremo ahora Tenemos a Jesús Navas Ni tan mal Ni tan mal Vamos al equipo Voy a enseñarles el equipo como está Ya lo habéis visto al inicio Pero bueno Lo vuelvo a enseñar ahora Y bueno Habéis visto que esta semana Pues los primeros días Sí que empecé a traer vídeos de MyClub Pero como no tenía más vídeos grabados Pues lógicamente No he traído más Simple, ¿no? Es bastante simple Eh... Tor es mejor Tor es mejor que Bordagaray Y el jugador Al que vamos a poner Se llama Jesús Y se apellida Navas No sé por qué he dicho eso No, no, no No me lo preguntéis, ¿vale? No me lo preguntéis A ver, si hacemos aquí el cambio Jesús Navas se mantiene Y Tor es V Vale, pues entonces sale mejor Poner a Navas aquí en la izquierda Y a Tor en la derecha Y de hecho Tor es Zurdo Juega pierna cambiada Navas es Diestro Juega pierna cambiada Y eso Eso está bien Eso está bien Para mi estilo de juego Aunque bueno El estilo que estoy llevando ahora en el PES Es más de De centrar balones, ¿no? Y todo eso Pero bueno Yo creo que así Para mi estilo Me va a venir mejor, ¿eh? Porque Tor es Zurdo Y Jesús Navas es Diestro Creo que me va a venir bien Y bueno El espíritu de equipo del equipo Ya lo veis aquí El espíritu de equipo del equipo Sí Está bien dicho, ¿vale? Suena raro Pero está bien dicho El espíritu de equipo Del equipo Es 84 ahora mismo Y ya sabéis que poco a poco Lo iré subiendo Intentaré grabar bastantes vídeos En MyClave este fin de semana Y ir trayéndolos durante la semana ¿Vale? También el tema del canal secundario Quiero hacer un vídeo Para el canal secundario, tío Explicando La ausencia de vídeos, ¿no? Pero bueno Eso ya es otro tema Y ya lo veremos en otro momento Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a ir a una segunda cuenta Y a ver qué nos sale allí Segunda cuenta Y bueno Como he dicho antes ¿Vale? No voy a abrir de estos Porque me va a tocar un plata Casi seguro Así que vamos a descantarnos Por uno de estos Uno de 80 o más de media Y 80 o más de media Incluye jugadores de media a 90 Además de media a 90 Incluye a Cristiano A Messi A Suárez A Neymar Neymar no Porque a lo mejor ya lo tengo en esta cuenta No lo sé ¿Por qué te paras tan rápido? ¿Por qué te paras tan rápido? Se pasa ahí la negra Y después paras rápido Y Madre mía Tirándose a la piscina Es Neymar otra vez No, no puede ser Neymar otra vez Es De Jong De Jong 83 y media De Jong 83 y media De Jong 83 y media Este jugador ¿Por qué tiene 83 y media? Este jugador ¿Por qué tiene 83 y media? Aunque bueno No me voy a quejar Porque este es un jugador alto 90 de cabeza 87 de salto Este jugador es bueno Este jugador es bueno Vale, 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 vale No me puedo quejar No me voy a quejar Este jugador es bueno Es muy bueno Mejora de organización Mejora todo lo que quieras Todo lo que quieras Pero me acaba de tocar Un jugador clave ¿Estáis viendo que tengo 100.000 GP En esta cuenta también? Sí Porque ya sabéis que van regalando GPs y todo eso Y vamos a ver un momento A la plantilla ¿Qué hacemos aquí? De Jong De Jong ¿Dónde te meto? Uff Es que tengo a Gabriel Es que mira Todo el arsenal ofensivo Después el centro campo Bueno, está Andre Gomes Está Recio Pero podría haber algo mejor A ver Creo que lo mejor es esto ¿No? A ver Sube 7 Baja 3 Vale Es mejor así Y ahora ya a lo mejor Si ponemos a Hulk Aquí en esta banda Ponemos aquí en la derecha A Gabriel Y ponemos el delantero De Jong ¿No? Bueno 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 Así mejor Así mejor Bueno Ni tan mal ¿No? Ni tan mal Vale De Jong es un gran jugador Realmente Es un gran jugador Bueno ya sabéis Si queréis que juegue con esta plantilla La que tenemos a Noyer Y a Bravo Tenemos los mejores Tenemos a mejor portero del juego Y a uno de los mejores Pues ya sabéis Tan solo tenéis que dejármelo en los comentarios ¿Vale? Tengo cuatro cuentas Y puedo jugar en cualquiera de las cuatro Pero lo lógico Y lo normal Es que si no me decís nada Jugaré con la mía ¿Vale? Pero si a lo mejor queréis un partido Que queréis ver a alguno de estos jugadores en acción Pues tan solo tenéis que decírmelo ¿Vale? Así que nada Sin más Pues nos vamos con Otra cuenta más Y otro jugador de media 80 más ¿Vale? A ver si toca algo mejor Tercer jugador Tercer jugador Y quiero una dorada ¿Vale? Quiero una dorada Es que mirad las posibilidades que hay Dios, majísima Vale Hay que aumentar espacios Pues aumento espacios Aumento espacios Lo que haga falta Amplío la plantilla Amplío lo que haga falta Vamos a pagar 10.000 GP Y vamos a poner un jugador Más de media 85 Venga, no hay huevos No hay huevos No, no No cuela Así no Así no No, no, no El juego pasa de ti Tenemos un zurdo Tenemos un zurdo ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Giroud Giroud Joder Iba a decir No Giroud Bueno Bueno, pues al igual que de John Parece que no Pero sí Mucho sí 88 de cabeza 88 de potencia de tiro también 88 de contacto físico No sé qué es contacto físico, ¿vale? Pero Bueno, no sé si Me imagino que al contactar, ¿no? Al contactar con otro jugador No me imagino que será Tampoco tiene mucho misterio Este jugador es clave Al igual que de John Es muy clave Es un jugador alto Y que nos puede servir bastante Voy a enseñar esta plantilla también Y esta plantilla Bueno, tenemos ya a Negredo Como delantero rematador Tenemos también a Fernando Torres por ahí Pero bueno Ahora también tenemos A Giroud Tenemos a James Tenemos a Neymar Tenemos a este de Bruin cedido Tenemos a Noble A Noble Que era de West Ham Me dijisteis Y bueno Tenemos a Giroud ahora Vale, 66 ¿Y Torres cuánto tiene? 65 Vale, pero Torres está mal de nivel Bueno Este es el equipo Este es el equipo También tenemos a André Gómez Pero vaya que No sé ¿Dónde pongo a André Gómez? Bueno, ojo Realmente He hecho esto sin querer He hecho esto inconscientemente Vale, este Este es MCD Y tiene más de central Que el central de bronce Así que podríamos poner por aquí A André Gómez, ¿no? Y realmente así mejoramos un poco el equipo De hecho Cambiar estos dos sale No, no No sale rentable Para nada, vaya Bueno, pues este es el equipo Que se nos queda Que no No está mal No está mal ¿Podría ser mejor? Sí, podría ser mejor Claro Sí Pero Bueno Ese que es Tenemos una buena delantera Tenemos un buen centro del campo Tenemos ahí Un par de centrales de plata Que no están nada mal Incluso tenemos un delantero suplente Y tenemos a Vlad Que es el portero Nos faltan unos laterales Para tener realmente Un equipo Medio decente Y tenemos a Animar Tenemos a Animar Que es un grande Así que bueno Esta es otra plantilla Y como ya he dicho antes Pues si queréis que juegue con esta plantilla Tan solo tenéis que decirlo en los comentarios A ver Si decís Plantilla 1 Es mi plantilla principal ¿Vale? Plantilla 2 es la de antes Plantilla 3 es esta Y ahora vamos a la cuarta cuenta Y a ver Quien es ese cuarto jugador Que nos sale Cuarto Y último jugador Podría tocar uno de Uno negro ¿No? Un jugador de más de media 85 ¿Vale? Es que el porcentaje es muy bajo Aquí tampoco es proporcional ¿Veis que hay? 54 jugadores Negros 158 Dorados Y mirad el porcentaje de éxito Es que Para nada es real eso Tío Lo han hecho mal A mi no me gusta esto que han hecho Tío Si hay Tal posibilidad De que toque Un jugador de más de media 85 Pues hace Que haya Tal posibilidad De que toque Un balón negro Para que salga ese jugador Vuelve a salir uno dorado Otro que se tira a la piscina Como Neymar Y como Yul Y es Chicharito Bueno Chicharito Me toca aquí en esta cuenta también Vale Vale Me toca mexicano Ya lo tengo en mi cuenta principal Así que Realmente esta cuenta Poco más tiene que ver ¿No? Bueno Tenemos a Neymar No podemos combinar a Neymar Con Chicharito Pero Poco más realmente ¿No? ¿Qué me ha metido? ¿Qué me ha metido? ¿Me ha metido divisiones? No, no quiero entrar en divisiones No, cancela, cancela ¿Dónde me ha metido? No sé dónde me ha metido Pero lo he hecho sin querer Carga ya, tío Carga ya, hombre Joder Los tiempos se cargan ahora del PES Me he metido en... Uso, madre mía No Quería meterme en dirección de plantilla Y aquí en dirección de plantilla Es donde vamos a ver Que tenemos a Paco Alcácer Tenemos a Marco Roiz Tenemos a Barzagli A Alves El Toti Alves Tenemos a Hitz en la portería Tenemos a Martín aquí en defensa La verdad un equipo Que no está mal No está mal Y ahora además sumamos a Chicharito ¿No? Que bueno Chicharito en principio no lo voy a poner ¿Vale? Si lo tengo ya en la otra cuenta No lo voy a poner en esta cuenta también ¿No? Sería una tontería Aquí pues Si juego aquí Sería para probar a Alcácer ¿No? Que es el otro delantero que tengo Si no tuviese un delantero top Pues mira Pues sí pondría Chicharito Pero teniendo a Alcácer ¿No? Que es un jugador de oro también 80 de media Si elegís esta plantilla Probaría Alcácer ¿Vale? Así que nada Lo que he dicho Espero que os haya gustado Este balóperin ¿Vale? Pues ha abierto únicamente 4 balones Pero bueno 4 balones de jugadores En más de 80 de media Ha tocado Chicharito Ha tocado Giroud Ha tocado Dijon Y ha tocado Jesús Navas En el primero Cosa que no está nada mal Los otros no los voy a abrir ¿Vale? No me insistáis Porque no voy a abrir Y ojo Porque dentro de poco Puede que haya otro balóperin Porque puede ser Que el día que acaba Este representante Incluyan ya el representante De las leyendas Y ahí sí que le vamos a dar Mucha caña Ahí sí que voy a gastar Todos los GP que tenga En ese momento Así que nada Después de este vídeo Voy a empezar a jugar A grabar vídeos Y a conseguir mucho GP ¿Vale? Para hacer un buen malopening Y a ver si toca Alguna leyendita interesante ¿No? Un Roberto Carlos Por ahí podría tocar Un Ronaldinho Un Puyol ¿Alguno de estos del Barça Que han metido? Ya veremos ¿Vale? Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Ya sabéis que podéis Dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós